¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Oigan, sigo en Guadalajara, solo que el día de hoy venimos a Tequila y estamos en un lugar que se llama La Cofradía y tienen un bar donde dicen que las margaritas son excelentes porque pues tequila y aquí tienen unas barricas gigantísimas, pero son habitaciones entonces vamos a pasar a ver un poquito de cómo está todo y vamos a ver qué nos encontramos ¡Gracias! 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 Porque como son habitaciones También no hay que hacer tanto Sí, porque la gente está descansando Y aquí es un lugar de descanso Aquí es la recepción Está súper, súper, súper bonito Andan sorprendidos Porque esos barriles son baños Y pues ya le dimos la vuelta Un poquito acá, está súper bonito Tomamos muchas fotos Y Ahorita vamos a ir al bar A probar una margarita Hay unos cactus allá grandísimos Les voy a enseñar Vean Están gigantísimos Está increíble aquí Estas son plantitas Y de aquí sacan el tequila Y aquí pues el lugar se llama tequila Y aquí hacen tequila Y aquí hacen tequila Miren los caballitos Miren los caballitos ¡Qué bonito! Oigan, vean Miren Miren Qué ganas van de estar allá adentro A ver si no me persigue uno A ver si no me persigue uno Máquina de coca Máquina de coca Porque la coca siempre está Y allá hay un bar Está increíble Dan ganas de meterse a esa agüita con los patitos De hecho pensé una alberca Pero como bien ellos Dijeron No, no, no No están picoteando mis piernas Y mis nalguillas Para los patitos No, mamá Sí, la verdad está hermoso Tienen que venir a coca Paradía, tequila, jalisco Sí, vamos a ir al restaurante Tenemos amas Porque dicen que es en una segunda planta Y se ve entonces todo el paradío este Tenemos que ir Ay, ya se está peleando La niña más corta Miren Miren, seguimos camino al restaurante Ay, peña Ay, de limalitos La señora nos tuvo que traer ¿Por qué nos perdimos? Pero ven, qué hermoso Miren Miren Guau Ya estamos a ver Gracias Gracias Allá está Miren Vamos a ver el tequila de aquí Muy cool 300 pesos Ay, ya no salió ¿Ya no? No ¿Dónde es? Allá Dice que Miren Saluda Ya estoy grabando Ya pues es aquí un super bonito Muchas tequilas, señor. Estos son los descautantes. Está super padre, ¿verdad? Estamos en los pesantes. Los pesantes estamos en los pesantes. Vean, se paran aquí a ver todo su reino. Con cuidado, ¿eh? Aquí está la pequeña Margarita, que no es tan pequeña. Pedimos una para probarla porque no somos tan alcohólicas. ¡Salud! Salud. Salud y pesetas. Bueno, ahora se vienen pelos. ¿Quieres conectar? ¡Ayúdame! Muy fría, muy tequinosa y muy deliciosa. Ya vamos para el centro. Ahí viene el niño paleta. En la madera, en la mujer. Sombreruna. Ahora sí, ya estamos en el pueblo de Tequila. Acabamos de llegar y vamos a ir a las letritas a donde dice Tequila. Y pues a dar una pequeña aguantecita. Aquí vienen todos conmigo. Y después yo creo que vamos a comer algo. Porque esa Margarita, lo único que nos está dando es muchísimo. Muchísimo sueño, oigan. Me haríamos en la camioneta ahorita. Y yo venía así durmiéndome ya. Entonces está un poco cansadona. Pero está súper bonito, vean. Miren. Ay, qué hermoso, ya. Lo padre es que aquí todos podemos beber. Ahora vamos a donde están las letras que dice Tequila. Ya. Porque todos tenemos que tomar nuestra foto. Ay, ya los perdí a todos. Ay, ya. Ya les encontré. Miren. 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 Vean esa felisima. Hola. Miren. Y aquí dicen que se tiene que beber. Tequi. Miren. Miren allá qué hermosidad. Hola, hola. ¿Cuál es la diferencia entre el tecuino y el tecuino? La cerveza. La pesicada lleva tecuino, limón, santo, una cerveza. Ah, ok. ¿Me puede dar un tecuino solito? ¿Qué tamaño? Chico. Miren. Miren. Sabe un poquito raro porque sí sabe como en el cuadrito de tortillas. Pero vean la calle de ahí. Miren, aquí es el de José Cuervo, ¿verdad? Sí. Y pues... Claramente tenemos un cuervo gigante. Aquí. Y pues ya entra uno y mucha gente. Vamos al mercado. A comer algodón de azúcar. Miren, vamos a comer aquí. Este es el mercado. Yo pues yo creo que quiero una torta ahogada porque pues... Ah, miren, porque Karen me dio una torta ahogada. ¿Qué tiene una torta ahogada? ¿Qué tiene una torta ahogada? ¿Qué tiene una torta ahogada? A ver. ¿Torta ahogada? Sí. Definitivo. Se ve delicioso. Miren, él tiene un canal de YouTube que se llama Soy Junior. Saluda. ¿Sí? Sí. Ya todos hacemos eso. ¿Qué? 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 Oigan, ya vamos de regreso a Querétaro, pero estaba sacando mis entes de contacto de la bolsa y me corté muy intensamente con algo que traigo en mi bolsa. Pero me estaba saliendo muchísima sangre. ¿Y diles? ¿Diles que en mi video va a salir la sangre? A ver si no me lo sé. Sí. Está cañón. Les decía yo que el autobús de aquí de Tequila a Zapopar, el más barato, el más básico, que está súper bien, es un autobús normal, está en 90 pesos. Así es que lo pueden tomar, está súper cerquita de ahí del centro, son como 3, 4 calles. Y pues ya nos vemos en Guadalajara. Mira, está súper bonito, oigan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!